Con la intervención del asambleísta César Humaginga. Muchas gracias compañera presidenta. La ley orgánica de aplicación de consulta popular efectuado el 19 de febrero del año 2017 tiene que ver absolutamente con algunos temas. Primero, recuerdo que el presidente Rafael Correa empezó a proponer este tipo de control a los que tienen recurso económico en los paraísos fiscales. Creo que esta propuesta fue directamente para las personas que en ese entonces estaba participando para la política electoral. Esta propuesta para mi criterio, señora presidenta, fue dirigido para Guillermo Lazo. Este tema de mucha trascidencia, obviamente, para nuestro movimiento no perjudica. Pero quisiéramos ver, señora presidenta, si es de la posibilidad de controlar a los servidores públicos que estamos hablando de ochocientos nueve mil cuatrocientos catorce servidores públicos que seguramente están para controlar el tema de la salida de capital a los paraísos fiscales. Quiero saber, señora presidenta, ¿dónde está la lista de las personas que tienen en paraísos fiscales? ¿Dónde está la lista que ustedes están en este momento implementando a coger la propuesta del presidente Rafael Correa y obviamente sometida a la consulta popular? Queremos ver la lista, ¿cuántos funcionarios públicos, cuántos ministros, cuántos asambleístas han transferido a paraísos fiscales? Esta lista no existe, señores asambleístas. Para ser poco transparente, deberían ustedes anexar la lista para contar cuánto de dinero están fuera del país y cuánto de invasión de impuestos existe por salida de capital. Y por eso es interesante demostrar la transparencia en el Ecuador. Si ustedes mismos todavía no se dan cuenta cuánto de funcionarios públicos han transferido, ustedes mismos no saben quiénes detienen la plata fuera del país, eso debería, por bien del país, por bien de la patria, debería aparecer la lista y con nombres y apellidos. No quisiéramos que pase como tema de Odebrecht. 33.5 millones de dólares está siendo acusado que esta empresa entregó a los funcionarios públicos al cambio de favorecer con contrato. Y este contrato alguna vez fue analizado para direccionar, para adjudicar al cambio de COIMAS. Estos 33.5 millones, le pregunto al fiscal, le pregunto a la Comisión Fiscalizadora de la Asamblea Nacional, ¿dónde está esa plata? ¿Quiénes tienen ese recurso económico de los ecuatorianos? O está en paraísos fiscales, o está involucrado el vicepresidente de la República, o el presidente de la República, o el ministro Pareja Llanoseli, ¿dónde está la plata? O está enterrado, tapado con cemento, y una casa y una mansión, y en los tumbados, ¿dónde está esta plata? Ecuatorianos, queremos saber dónde encuentra esa plata, esos recursos económicos. ¿O es que queremos tapar tanta corrupción que existe en el Ecuador? El tema de Odebrecht es una vergüenza. El presidente de la República tampoco ha dicho cuánta gente está involucrado aquí. Si son compañeros asambleístas que toda la vida hablan de la revolución ciudadana. Esto no es revolución de ciudadanía, esto es revolución. Vergüenza, señores asambleístas, cuando ministro fiscal general del Estado fue a reunir con homólogo peruano para ver si es que podrían cruzar alguna investigación y tener y contar con alguna información. ¿Qué pasó con esta información, señor fiscal? ¿Ha enterrado esta información? ¿Por qué no defiende a los ecuatorianos de investigar, de decir coherentemente para bien de los ecuatorianos para que este tema de tanta corrupción podamos absolutamente saber los nombres y apellidos? Por otro lado de hecho nosotros estamos claro que el 22% a nivel regional a nivel de América Latina incluso se encuentra en las empresas offshore tanto dinero como hablan y hablamos casi todos y eso sí es preocupante también después de transparentar claro que sería bueno y dejan de recaudar alrededor de 320 mil millones de dólares pero queremos decir si estamos hablando de controlar la salida de capital la evolución de impuestos como pretende esta ley a través de aprobación de la consulta popular señora presidenta ¿cómo nos identificamos? ¿cómo nos identificamos en la declaración jurada ante la Contraloría General del Estado? ¿cuáles son los mecanismos necesarios? aquí se habla en la transitoria cuarta en que la Contraloría General del Estado podría reformular buscar mecanismos adecuados en efecto para que puedan ser funcionarios públicos para identificar si tiene o no tiene en los paraísos fiscales señora presidenta esta norma ya lo existe esta norma ya fue aprobado algunos meses de atrás en que la Contraloría General del Estado para que pida absolutamente la declaración de bienes patrimoniales de cada persona ¿acaso señora presidenta los que tienen grandes recursos en paraísos fiscales van a ser funcionarios públicos van a ser empleados van a ser compañeros políticos esta gente no va a querer ser funcionarios y no será nunca funcionarios entonces esto es precisamente para tapar lo que ustedes han hecho que este tema no era transidente era para simplemente señora presidenta termino para un partido político para Guillermo Lazo para que después de un año no absolutamente tenga derecho político muchas gracias señora presidenta la señora presidenta la señora presidenta